Hombrecito Creo que vamos a morir No se si nos vaya a alcanzar el tiempo del Ok, si nos va Justito Desde que me tiró el especial 2 ahí dije si nos da Si nos da Perfecto amigos Y con esto concluimos Listirijillo 100% Acto 8.2 Finalizado Otro rango 4 Vamos a abrir esos dos cristales nexos De 6 Vamos a agarrar cósmico 3 Y 4 Excelente amigos Creamos el tercero para el rango 5 Tenemos ya 3 de estas Porque compre la otra oferta 3 rangos 4 aquí 3.000 esquirlas más 40.000 Bueno Bueno, bueno, bueno Se logró chavos Se consiguió El 8.2 al 100% Antes de que inicie guerra Hola amigos Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión Estamos en otro Rango Es un video especial Porque Como ustedes saben Es nuestro segundo Rango 5 Si, como lo dicen Ven en el video Hemos terminado Con el 8.2 Que era lo que necesitábamos Para poder Subir a otro Rango 5 Y necesitamos Terminar ese acto Porque justamente A este luchador Lo vamos a utilizar Más que nada Como defensor Pero Pero No es un defensor Cualquiera chavos Es un defensor Que a la vez Puede ser atacante Y uno de los mejores Uno de los mejores A lo mejor Algunas personas Estén un poco Les extrañe Que mi segundo Rango 5 Sea de la misma Clase Que mi luchador Principal El luchador Que ya tengo En rango 5 Pues es cósmico Entonces un pequeño Spoil Es cósmico El que vamos a subir Ya está Dicho sí o sí Entonces Si ustedes Estuvieron siguiendo El directo Del 8.2 Pues saben Saben que va a ser Este muchachón Entonces Vamos a comenzar Con el Luchador Hulkling Es un luchador Que a mi me encanta Es un defensor Nato De los mejores De los mejores Defensores que hay Se beneficia Del nodo global Quedan dos guerras En la temporada Como ustedes saben Necesitamos Esas dos victorias Y de ser posible En cero bajas Entonces si podemos Ayudar en algo A mi alianza Lo vamos a hacer Por eso decidimos Que sea Hulkling Ok Antes de hacer El rango Vamos a ver Cuanto prestigio Tenemos Obviamente Nos va a incrementar No tanto Porque Hulkling Tampoco es que sea De los luchadores Que tienen Más prestigio Pero En rango 5 Si que va a servir Entonces Tenemos 16.460 De prestigio Base Ok Vamos a ver Perfecto Venga Casi un milloncito De oro Wow Lo bueno que tenemos Casi 50 millones De oro Gracias a todos Los Las ofertas Que compramos De Wempul Que nos regalaron Y Compramos Prácticamente Todas las ofertas Y los cristales De regalo Que nos daban Entonces Vamos a Lástima que ya No hay misión De subida de nivel Pero les digo Teníamos Que subirlo Si o si Teníamos que ayudar De alguna manera A nuestra alianza Wow Que increíble Chavos Que increíble Hulkling Mamadísimo Vamos a ver Con cuanta potencia Termina quedando Wow Ya quiero probarlo En serio amigos En defensa En Bodygrounds Debe ser increíble Como atacante Uff Ni se diga Ya lo tenemos Por singularidad 200 Entonces Que más podemos pedir Que más podemos pedir Increíble Wow Nos pasamos De ISO Ok Bueno Nivel 65 Maxiado Hulkling Que increíble Un poco menos De potencia Que Hércules Wow Que loco Se ve de locos Amigos Dos luchadores Rango 5 Hulkling El segundo Todavía no sabemos Cuál va a ser El tercero 16899 De prestigio Nos dio como 400 puntos Más o menos Ya casi tenemos 17800 De prestigio Combinado con las reliquias Nada mal Nada mal Cuál será nuestro Tercer rango 5 Amigos Todavía no lo sé Como ustedes saben Tengo Yo Gema De ascensión De rango 4 Rango 5 Como la La pueden ustedes Ver ahí abajo Pero todavía Estoy indeciso Todavía no sé Que luchador Es el que voy a subir A rango 5 Pero Definitivamente El luchador Que voy a subir O va a ser Prestigio O va a ser Defensor En guerra Ok Así que no se esperen A un A una fantasma Rango 5 A un Ghost Rider Cósmico Rango 5 A una Kitty Prye Rango 5 A un Kingpin Rango 5 No se lo esperen Chavos No se esperen Ese tipo De luchador Muy posiblemente Incluso Podría yo Llegar a subir A Kork A rango 5 Lo estoy pensando Porque Kork Va a venir En el pool De 7 estrellas Entonces Todavía no sé Tengo que pensarlo Muy bien No me No tengo Tanta prisa En subir Al Siguiente luchador En rango 5 Entonces me voy a esperar Sobre todo Para ver Que nodo global Va a venir En la siguiente temporada De guerra Y acorde a eso Pues tomar una decisión Así que Pues bueno Chavos Este ha sido Mi rango 5 Número 2 Que bellísimo Que bellísimo Pronto se va a venir Gameplay No se pueden perder Los directos Que hacemos De Battlegrounds Ahí es donde Me van a ver Utilizándolo mucho Muy posiblemente Esté en defensa Para la siguiente temporada Entonces no creo Utilizarlo en ataque Pero Se vienen Cosas bonitas Cosas bonitas Cosas lindas Así que Bueno chavos Esto ha sido todo Por el video Ya saben Que si les gusto Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues si amigos Ustedes que creen Que luchador Creen que va a quedar Como tercer rango 5 No se lo pueden perder Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Ok es lo Es lo único que tenemos Chavos Por el momento Dos cristales Nexus de 6 Queremos Luchadores nuevos Luchadores nuevos Eh Doom Warp Absorbing Man A rango 5 Yo preferiría A Doom Dilson Vamos a ver Oh Que bueno Que no la agarramos Al día de ayer Chavos El día de ayer En las ofertas De Wempool Wow Agarramos a Null Y estuve a punto De agarrar El del 2020 Que creo que es cuando Fue el release De la bruja De la bruja De la Black Widow Deadly Origin Wow Que suerte Amigos Que suerte Que increíble Ya Esto es Super win Amigos O sea Si No sirve tanto Pero Wey Origen sensual Tiene un daño Increíble Ok Y aquí Meh ¿Quién se beneficiará Más de la Habilidad singular El Capi O Shuri Los tres A los tres Los tengo en rango Tres Vamos con Shuri ¿No? Igual Y la van a mejorar Nada mal Nada mal eh Nada mal Estos Estos dos cristales Nada mal Uno nuevo Y uno duplicado Perfecto Perfecto ¿Quién se beneficiará? ¿Quién se beneficiará?